Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí en Viena, Austria y hoy vamos a probar un McDonald's en Viena. Vamos a ver qué tal es, vamos a ver su menú y vamos a inclusive ver qué distinto tiene este menú con respecto a lo que estamos acostumbrados nosotros en Estados Unidos. Sí, siempre hemos visto que en distintos países tienen alguna variedad en el menú. Siempre van a tener la misma hamburguesa quizá, pero siempre hay alguna variedad y por eso nos dio la curiosidad y decidimos entrar aquí a un McDonald's en Austria. Así que no se vayan y vamos a descubrir juntos qué tal es este menú. Acompáñenos. Como ya saben, estamos en Viena, Austria y nos venimos a descubrir qué hay de distinto en un McDonald's. Dirán, ¿qué hacen comiendo en una ciudad tan distinta en un McDonald's? Pero queremos saber cuáles son estas diferencias. En inglés, por favor, porque no entendemos nada del alemán. Y vamos a pedir este que está aquí, que nos llamó la atención, que esta pieza de cordón blue, que nunca lo he probado, le vamos a poner, vamos a ponerle este Honey Monster. Y le damos a agregar. Ah, no, una. Entonces ahora vamos a buscar. Vamos a ver qué más hay distinto. Ah, vamos a buscarlo mejor, ¿verdad? O te lo llevan a la mesa. ¿Quieres que te lo lleven a la mesa? Ok, y pones 103. Y vamos a apagar. ¿Listo? Sí, aquí está. Y ahí está el recibo. Y nos vamos a una mesa. A buscar una mesa. Vamos arriba. Ok, dale. Vamos a abrirlo a ver qué tal, cuál es la diferencia. All right, thank you. Primera diferencia. Ustedes saben que Viena se distingue, se caracteriza por su buen café, pues, yo nunca había tomado en McDonald's, un café en vaso de vidrio, un café tan bien preparado y un tamaño bastante bueno. Y estos son los cordon bleu de pollo. Son dos, no son tan pequeños como pensaba, porque decía que eran, se veían pequeñitos y vienen con la salsa. Y cinco bolitas de queso que me llamaron bastante la atención. No sé si las venden en otros lados, también tenemos bastante tiempo sin entrar a McDonald's. Bueno, fuimos a uno muy distinto en Orlando y no lo había, así que no sé si solo de acá o no. Y bueno, la burguesa, sí, yo creo que es la normal. Sí, mira, es igualita a la de siempre, con su carne, su queso y bastante salsa de tomato. Lo primero que yo quiero probar son estas bolitas de queso. Están súper ricas, son como quizá con papa y queso, parecido. ¿Vas a probar una? Sí, ya voy. Bueno, pues vamos a probar la salsa de curry. Vamos a ver qué tal. Esto está divino. La salsa está mejor que las bolitas estas. A mí me gustaron las bolitas, pero porque a mí me encanta el queso. Bueno, este es el cordon bleu de pollo. Vamos a ver qué tal. Yo le pedí una salsa de mostaza y... ¿Sí está rellena? No, no, no tiene nada. De verdad el cordon bleu de pollo a mí no me gustó. Vamos a probarle con mostaza, no es de mi gusto. Con la salsita es un poco más pastable, pero no está recomendado. Y esta salsa de curry está, pero divina. Vamos a probarla aquí. Pero buena. Y ahora, bueno, vamos a probar el cappuccino, ¿no? Este es café. Ah, café latte, wow. Mira, y estos se llaman manna. Manna. Y son típicas aquí de Viena y vienen rellenas con esto. Se llaman avellanas. ¿Saben cómo? No sé si se han probado cococetes, sushi. Mira, y el café viene con... ¿Qué es esto? ¿Será una almendra? Parece como una almendra. Con chocolate, ¿no? Sí. Una almendra por ahora de chocolate. Wow, te la ponen así. Y además viene con un vasito de agua, ¿no? Mira. Mira, sí, la brillas. Pero mira eso. Mana, mana. Y la galletica esta está súper rica. Si pones el café, está súper bien. Yo creo que... Está más rica que la... Sabe como a la... El pirulín. ¿Sabes el pirulín? Que también se conoce como pirucrí. Sabe así más o menos. Es divino. El café no sabe al típico café de McDonald's. No sabe. No está nada mal. Me pareció... Yo dije, wow, tres. Es como un café en McDonald's, pero sí está súper rico. Se llaman torte. Casi todas. Mira esto, qué bonito. Claro que hay. Y este es mi favorito. Estas son las famosísimas galletas que son como... Son unos gopios, sí, parecidos a las sushi que venden en Venezuela. Mira, hay cajas de todos los tamaños. Mira, es este especial para regalos. Mira, tenemos esta bolsa en $2.49. Mira, los de Mozart. ¿Cuánto cuesta? $3.49. Y estos, $2.49. Y estos pequeñines, claro, son un poco como paquetes, ¿ves? Y este, de limón. De limón, debe ser rico. Fíjate, aquí tienes de limón, coco y vainilla. ¿Y esta que está aquí? Y tienes de Mozart y en forma de corazón. Son muchos paquetitos. Y tienes las redonditas que no sé si saben igual, mira. Y estas son de cuatro. Mira las redonditas, que no sé si son las mismas. Y estas, no sé, caras menos. $3.29. ¿Esta aquí qué es? Oh, mira, qué lindo. Es que hay de todo. No es solamente las galletas esas, los chocolates, sino mucho más. Mira qué bonita está acá. No, pues en forma de chocolate, de galletas. Y más chocolate, $1.99. Y mira las castañas aquí, que son. No, son las avellanas. Las avellanas. Y aquí, más de 10 chocolates. Estas vienen así, mira. Con la taza. Mira, la taza con cacao y el cacao para cocinar. ¿Y qué más hay por aquí? Vamos a ver. Más, aquí más cosas. Estos ya no son de tamarco, ¿vale? No. ¿Y esto qué es? Pero aquí sí. No, lo sé. Mira, chocolate. Chocolate. Entiendo eso bien, pero. ¿Y este lado? No, es otra cosa. Otras marcas. ¿Y de aquí? Esto huele puro a chocolate. Y mira esas cajas. ¿Qué? Grandísima. Pero eso es divino. Eso es divino. Que me pusieran las maletas. No, eso no cabe, imagínate. ¿Y de aquí? ¿O esto es otra marca? Ah, no, vale. Esto es, pero va a llegar para el techo. Esto te lo vendes por 100 gramos. Sí, 100 gramos. Y aquí, más chocolate pequeño. Tú agarras tu bolsa, me imagino. Y lo pesas aquí. Y aquí están las bolsitas. Y tienes todo. Tienes tu báscula aquí. Y aquí tienes unos combos en $26.99. Tienes más en $29.99. Y tienes más aquí. Esto es Belvedere. Mira como las reinitas que venden allá. ¿Te acuerdas? Y te venden el combo como para regalos. Está súper lindo. Esto es tan famoso, tan famoso, que por eso te lo venden aquí como regalo. Claro. Wow. Mira, y esto. Ay, de la torta que comimos. Ay, la que comimos. Es una divinidad, entonces. Pero esto es para hacerlo. ¿Qué es esto? No entiendo. Debe ser el icing, lo que pones arriba. Claro, porque ya está en la sección de cocina. Aquí, esta la imagino. Lo que le pones arriba a la torta. Mira, el chocolate blanco. Y estas galletas para hacer estas torres. Oh, wow. Mira esto. Pero de todo. Ay, mira, para que cocinen las galletas. Sí, accesorios para cocina. Tienes todo aquí. ¿Y esto qué es? Mira. Esencia de ron. Ah, de coco y ron. Sí, eso. Y más galletitas a 99 centavos. Y estas son a 1.19. Y aquí arriba, otros a 1.19. Y bien grandes. Y de este lado, mira, tienes más todavía. Mucho más. De todo. De todo en esta Maner. Maner. Maner Viena. Ayer les preguntamos cómo se pronunciaba y nos dicen que se dice Maner. 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 Y tratamos de pronunciarle y nos decían cómo terminamos diciendo así Maner. Maner. Y aquí tienes más todavía. Más todavía. Chiquito con de 69 centavos. Este es como para llevar. Mira, hasta yesqueros. Y mira allá. Morral. Se parece al video que hicimos de Bucky's. Y si no han visto ese video de Bucky's, se lo vamos a agarrar aquí arriba para que lo vean. Porque es parecido. Mira. Morral. Wow, mira. Ay, mira. Cacao. Cacao. Y cuesta 0.29. Esta no sé. Gorritas. Gorritas. Y para la... Y mira esto. Qué es esto tan interesante. No sé. Mira, paraguas. 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 Gorros. Gorros. Franelas. Gorras. Y gorras. Y mira, este está súper lindo. 40 euros. Está bonito. Wow. Y esto no es 99 las franelas, eh. ¿Te gustó? Quiero todos un poquito. Ya nos compramos. Ya probamos el de Costco y probamos el de Hazelnut, que es como que el más famoso, el original, decían ellos. Y bueno, eso ya lo comimos. Se lo mostramos en el video donde estábamos desayunando en McDonald's. Entonces, véanlo por allá. Vean el de McDonald's, vean el de Bucky's y no se pierdan de venir para acá cuando visiten Piedra.